Señor, fuiste tú Que creó los cielos Señor, fue tu mano Que en las estrellas veo Señor, tu voz viene Como la mañana Y ahora solas en el mar Se postran a ti ¿Quién podrá compararse a tu gloria, Señor? ¿Quién podrá compararse a tu majestad? Yo soy tu amado Por ti creado Y me amas como estoy Me has escogido Para tu reino Y me dices que tú yo soy Yo soy tu amado Señor, fuiste tú ¿Quién creó los cielos? Señor, fue tu mano Y en las estrellas creo Señor, tu voz viene ¿Quién podrá compararse a tu gloria, ¿Quién podrá compararse a tu gloria? Señor, ¿Quién podrá compararse a tu majestad? Yo soy tu amado Yo soy tu amado Yo soy tu amado Por ti creado Y me amas como soy Me has escogido Para tu reino Y me dices que tú Y me dices que tú yo soy Y me dices que tú ya estoy Yo soy tu amada Yo soy tu amada Por ti creada Y me amas como soy Me has escogido Me has escogido Para tu reino Y me dices que tú ya estoy Y me dices que tú yo soy Yo soy tu amado 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 Yo soy tu